Música Bueno, aquí estamos Otra hojita mas Vamos a darle hoy a un juego nuevo A Brick Memory Infinite No sé si lo he dicho bien o mal Pero me vale mergón Vamos a darle, no? A ver que nos ofrece Un juego indie Que lo ha hecho una persona por lo visto Cortito pero intenso No Venga a ver que nos Venga a ver que nos ofrece Música 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 ¡Campo visual! A ver... Tres, japonés... ¡Japonés, no! Volumen principal. Bajarlo un poco... No, 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 no... No, 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 no... Imaginaos que después con los tiros se va a poner todo. Creo que no se va a correr. Provecho. Provecho. Aca. Bueno, creo que estamos, ¿no? Es fácil, violento, para juegos que no quieren tomárselo con calma, para jugadores acostumbrados a los juegos de disparos. Violento, ¿no? Sería normal. No, 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 no. Si, no, no, no... No, no. No, no. No, no. Ah, espería que me lo lea. Bueno... Bueno, vamos a darle, ¿no? ¡Cargando! ¡Introducción! ¡Taguchi! ¡Taguchi! ¡Gracias! El avión de los estados ha estado observando el exceso de la estación de los ejércitos. Tendrá que serán las condiciones de la realidad. Entendido. Voy a contactar a la trenera del aeropuerto. Voy a ir a la hora. C.A., estoy en el momento en que estoy seguro de que hay varios ejércitos de la estación de los ejércitos. Voy a seguir. Entendido. Voy a contactar. Es una velocidad de la estación. Por eso, a ti, yo estoy seguro. Hones de 20 kilómetros de del mar, la situación es tan grande. Así que, además de. ¡Que se da la tumba! ¡Muchas ciudades! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Como intentaremos! ¡Papapapam! ¡Aquí está! ¡Espira! ¡Papapapam! ¡Muchas de la tumba! ¡Papapam! ¡Papapam! ¡Apapapam! El Cielo. En cuanto a las noticias que se han visto... ...Lin Shogun es como que se presenta en el momento. ¿Lin Shogun? La primera es de los topos de la SAI. En el momento de la tecnología, es decir que yo SRO también les esplendido. Si se desplazó, ¿a qué ocurre en este caso? ¡Hala! ¡Lo probamos! ¡Suscríbete al sitio web! ¡Ahora! ¿Puedo salir con un士rante? ¿Puedo ir a instalar con un ferro de la esquina? ¡Puedo ir a instalar! ¡Vamos a empezar! ¡Estamos atascados del área de la pasión! El área de la calle se fue en la luz, ha sido estrenada. Ahora es muy bien. No hay problema. Empezamos a hacer el proceso de descanso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es peligro! ¡Si le puedo formar Κlation! ¡No espero que todas en otras隊, venga hasta un automaticoje! ¡Claro otro כנס! ¿ więc to чудot? Subtitle se Organizare posible The Kogyakarta Hay que llevarla a una cruz de Alemania muy triste. Si. En el f Radar se ameren los 6 juegos a interfaces de alta rueda. Si ... No. Los servidores son totalmente disponibles en su camino, este les va a kontenerlo a su electroc cookies. Film пис permanentemente a nuestro sitio. En cuanto a esto, el grupo de linsho-gun está ya está subiendo. ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ... 2 de 1... Esta es una mafia... Esto te defiende... ¿Es cuadrado? ¡Ah, para cargar! Toma gacho... ¡Socorro! Pon esto a salto. ¡Sí, a mi chico! ¡Debo ser tu olor! ¡No se os notaba! No voy a entrar a los espacios de unidad. No voy a llegar a los espacios de unidad. Es una caja de unidad exo. Debs ir la coja de unidad exo. ¡Aquil si sin unidad exo! ¡A que tengo habilidades! ¡No, solo estoy abierto! ¡ araba a los espacios de unidad exo! ¿¡Oh, para mi ola... Silla de luz... Armas... Papo, ¿no? Un hijo de metralla. A ver... Más ajuste. Voy a darle más velocidad de... Creo que correr... La sensibilidad... Me ha dado un poco... No, o no. Me ha dado un poco el... Me ha dado uno... Y me lo voy a dar un poco... No, yo, ya... Me he dado un poco el... Me las da hasta... No, no, no. Ahí va. Tu me da uno... Y está... Por lo menos por la mitad, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, ¿eh? ¿Qué es lo que hace el domingo? ¿Pero con un occupante de recono de una construcción? ¿Qué es lo que hace que el domingo se sitúa en el primer lugar? ¿Está bien la construcción de la construcción de un paso? Con esta construcción de una construcción de un paso alto, ¿no? Ya, ¿lo tenés como una casa en un hill? Cayo 1ºC... ¿En qué crees que hay que bajar, si no te voy a dejar una casa? ¿Cuál es el arco de una distancia que he desconectado? ¿Vamos a dola que el espacio, si se haiantado un tiempo antes? Si te pude verla, ¿no? Vamos a probar, todos desviar las balas. 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 Vamos a probar. 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 Gracias por ver el video. 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 Vale. 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 Ale. Vale. 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 Gracias por ver el video. ¡No! 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 Ojo, la buena escopeta. Esta buena chata, ¿no? Ojo, ¿no? Ojo, la buena escopeta. 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 La buena escopeta. Ojo, 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 la buena escopeta. ya ve esto es un mundo dulzón ¡Licario! Cali que se encuentra en todo tipo de lugares. Este es el tutorial. Rayo... La cuchilla, la cuchilla me gustaría. Aprenderla. Está pegada desde lejos, ¿no? Este me está guapo. Pero creo que... Mejorar la metralleta es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Sí. Mejorar la metralleta es lo mejor que puedo hacer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues salta por la pared no me llevo muy bien. Yo con lo de saltar por la pared no me llevo bien. 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 ¿Qué pasa? No me llevo bien. ¿Qué pasa? en serio? se va a poner aquí juzgar adelante ¡Suscríbete! 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 5 a 5 ¡Suscríbete! phase 2 Vom King ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! me voy a romper me voy a romper me voy a romper me voy a romper hay que tener cuidado con él los que tienen palo hay que tener cuidado con él hay que mirar que hay puntos de experiencia de eso te busco algo o no? ¿qué pasa? anda que no Tengo un poder. A ver. Creo que vamos a guardar para mejorar este. Tire 2. Creo que se viene boss. Hay bañero. Tire 2. Tire 2. Tire 2. Tire 2. Tire 2. Tire 2. Ahora pego desde lejos con la katana, jajaja, ¿sabes que no? La pego desde lejos. No, no le pago. No, no le pago. No, no le pago. ¡Suscríbete! Ok No hay ni bebé Bebé, tranquilo ¡Suscríbete! 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 No hay problema. El siguiente objetivo es... Si se despegue, hay un camino en el interior. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Vamos allá? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay alguien más por aquí, ¿eh? ¡Vamos! 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 Está buena costilla es bastanteазыв Kanal ¿Puedo pegarme contra la arma? ¡Es el efecto del enemigo! No había pensado que para atrás de nadie. ¡Tenemos de mi lado! ¡Va a ir a la izquierda en la derecha! ¡Esto es el enemigo! pero no te vayas. No os vayas. No te vayas. No te vayas. No, no te vayas. No te vayas. Con su padre. Mamito Hola, buen día No hay más nadie, usted quiere a que le haga un masaje de espalda o qué? Lo antes fue muy falso, poco de punto de experiencia ni nada, estoy investigando más por eso, por ver si hay algo de experiencia, son mis armas tío, como una metralleta, una pistolita, un punto de experiencia. Bien. ooooh No mire para acá, güey. Hola, amigo. Ok. Las únicas de espada me gustan. Es guapo, ¿no? Buen día. Buenas noches. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es tu padre? ¡Suscríbete! ¡Esta metralleta! ¿Dónde es? ¡Abajo! ¡Suscríbete! ¿Quién me está disparando? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Cállate de un granito! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que venga, que me lo diga aquí. No hay problema, vení. Vení a por mí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Estás bien? No hay problema. No, vení. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acorta rápidamente la distancia entre ti y usa la cuchilla de luz para evitar a los enemigos en el área. La mejora del daño aumenta un 20% y la distancia de movimiento se amplía un 20%. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es por ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unis, nooooon ¿Para dónde? ¿Para acá o para allá? ¡Sit! ¡Esta pistolita! Me usa Dispara granada desde el soporte de tu arma. Explota al contacto e inflige daño. Venga, por lo tanto. ¿Por qué no? Cuatro, ¿no? Tampalas. Me viene Bob para probarla. Ya ven, viene Bob. ¡Vamos! 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 Yo, eh... Yo guarro los alqueros, ¿no? ¡Vamos! 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 a los arqueros, ahi aparecen de buena primera no se, no me ha gustado mucho la pistolita hay que probarla mas hay que probarlo esta suave está bastante guapa las cosas como son esto es muy genial ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh! Oh, no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Anda... Tenden vino, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Me cago yo! ¿Por qué? Hay cosas detrás, ¿no? ¡Claro! ¡Vamos! 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 Ok 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 estoy buscando a ver si hay algo y otro, y otro por ahí estoy buscando por si hay puntos de experiencia están escondidos no 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 Vale, ya tengo todas las armas mejoradas, ahora voy a mejorar este. Contra los boss en gordo. Arnetismo también lo tendría que mejorar. Viene boss. ¿O qué? Viene boss. ¿Qué pinta? Viene boss. Un puñazo que tenga que estar pinchando con una. Un puñazo. Un puñazo de guarda. Un puñazo de guarda. Un puñazo de guarda. Un puñazo de guarda. Un puñazo. Un puñazo de guarda. 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 ¿Qué pasa? No hay ningún problema. Hay mucha munición. También está ahí contra... Contra... Contra el esto... ...a los... ...coches, eh. ¡Gracias! No puedo monitorear el zoom. ¿Dónde está? Sí. Es un bosque. En el bosque hay un bosque. Podemos ver el lugar. Entendido. ¡No, Dios mío! 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 But... ¡Hombre! 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 ¡Mierda! ¡No me! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Ah, que tiene segunda parte. Gracias. No tengo balas especiales. Gracias. 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 Y no me está pegando nadie. Gracias. 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 Donde sospech. Por favor. Sieles que no hayan ido, me gustó. Puedo matterco. ¿Qué pasa? Uy, uy. ¿¡No entiendo! W-Uy, no! La gente no estuvo. De unos segundos se podría encontrarlo. Pero... Es muy peligroso. La respuesta es lo que empezamos! Ok. Thank you. Estas balas me han sobrado. De granada no tengo ninguna. De escopeta, de pistola entera. Esta entera. Solo he gastado las escopetas. Ferrari? Un punto. Ah no, que tengo un punto. Con tres puedo comprar... Puedo comprar este. Un martillazo. Hacer la energía del brazo. No, tengo que juntar para la cuchilla gorda. No, tengo que juntar para la cuchilla. No, tengo que juntar para la cuchilla. Perdida hei! No, tengo que juntar para la cuchilla... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver. Están partiendo la idea de que verde va con saco. Lo que te da la calculadora. A ver. Gracias. 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 Bueno, se viene el coche. No. No. Gracias. Gracias. No. Vale. No. No. En el rato. No. No. ¡Suscríbete al final! Y ahora pelean el avión, ¿por qué no? ¡Vamos a ir a Black Hole! ¡Pero que el cielo se despegue! ¡Pero que el cielo se despegue! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡No! 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 ¡No sé! ¡No! 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 A ver... ¡No! 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 No! ¡No! Okay. Lo que hace más es el ataque de la cuchilla. Este ataque seguro es que los escudos los despedan. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si este es el final del juego o no. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué coño? ¿Qué onda fácil? O GG, ¿no? Me tiene pinta que este es el boss final. ¡Gracias! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Oh qué asco! ¡Suscríbete! ¡Madre! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Vamos! 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 no, pero los pichones tengo bien ¡coníte! Ese niño de gran poder, ¿eh? ¡No! ¡Vamos a la hora, ¿verdad? ¿No es así? ¡Ahora, un poco de agua se despega! ¡Arania! ¡Sosoro es un nuevo mundo que se convierte! Y... ¡me es el nuevo rey! ¡¿Quién es? ¡Aquí, ¡puedes! ¡Aquí, ¡puedes! ¡¿Qué? ¡Aquí, ¡puedes! ¡¿Qué?! ¡Aquí! ¡Se le la espada! ¿Estás roto? El rocío primordial este. ¡Grande ahí! Semana. ¿Estás roto? No, no, ya me lo he acabado. No, no, ya me lo he acabado. Un estudio pequeño. ¡Uff! Un poquito intenso, ¿no? Ese boss final ha sido una locura, vamos. Porque lo que pasa en este juego es que no te puedes curar. Entonces te curas con el tiempo. Si no te pegan, en equis tiempo te curas, ¿no? Pero no, vea. ¡Uff! Ese boss final ha sido súper intenso, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Mamma mia! Me gusta a mí, eh. ¿Sabe esto? ¿Sabe esto? ¿Es verdad? ¡Ay! ¡La pobreza! ¿Se le apareció como en su casa? Era la casa del principio Tiempo para completar, 2 horas 44. Cargando. Espera. Queda como abierto, ¿no? Espera, ¿podré desbloquear cosas? Cojo la ropa. ¿Qué hago la fardita? Este gatita. Anda con el bikini. Este china. Este china con coleta. Bastante perrón, ¿no? Si le doy a continuar, ¿qué pasa? No tengo nada. Es que es para que jueguen. Me encanta. Vale, pues otro jueguecito mas, que yo lo había dejado por aqui, suscríbanse para participar a un juego elegido cuando llegue a 20 suscriptores en mis plataformas de stream, y nada, compartid por vuestras redes que siempre me ayudara mucho, dicho esto, chao. Gracias por ver el video.